Canción ¿Qué te pasa? Daniel Alexandro García Nava Algo pasa y son mis ganas de salir ¿Qué te pasa? Me pregunto últimamente en las mañanas Amanezco en casa fines de semana y en mi mente puedo verla sonreír ¿Qué te pasa? Gaby lanquea toditas las casadas Qué vergüenza se le cocieron las habas y el don Juan ya no sabe qué hacer Qué ironía, jefe por una se te vino abajo el mundo Es el ancla que soltaste a lo profundo y entregaste el corazón sin entender ¿Qué eso pasa? Cuando al fin entra en tu alma una mujer ¿Qué te pasa? Gaby lanquea toditas las casadas Qué vergüenza se le cocieron las habas y el don Juan ya no sabe qué hacer Qué ironía, jefe por una se te vino abajo el mundo Es el ancla que soltaste a lo profundo y entregaste el corazón sin entender ¿Qué eso pasa? Cuando al fin entra en tu alma una mujer ¿Qué te pasa?